Ramón, esa era. Tan buena moza, tan linda la moza y tan buena moza. Lo malo que tiene, tan buéfalosa. Lo malo que tiene, tan buéfalosa. Hermano Guaitán, ya se echó muy tarde, dejé de cantar. Dejé de cantar, dejé de cantar. Soy libre y soy dueño y puedo querer. Soy libre y soy dueño y puedo querer. Todos los palos del monte tienen su señalación. Y unos sirven pa' ser santo y otros pa' ser carbón. Agüero me llamo, señores. Nombre que no sea y perder. Y aunque lo tiren al río, sobre la espuma y volver. ¡Gracias! 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 Qué lindo estar juntito.